Un cara no llegó para nada lejos, para nada lejos, también dentro de los mismos 57 segundos con un poco más de décimas. Bueno, seguimos trasladándonos rápidamente para mostrarles todas las pruebas. Esto es en Estados Unidos, es el Preolímpico de Omaha. Ahí está Michael Phelps. El cuarto día de competencia que tenía como gran protagonista al tiburón, a él. El máximo medallista de todos los tiempos en unos Juegos Olímpicos. El mejor nadador de todos los tiempos también, por lejos. 22 medallas de oro. Ah, 18 de oro. 31 años para él. ¿Le queda o no le queda Encina para ser de nuevo un grande? Le queda. En el verano, en algunos torneos que nadó en el verano, nuestro, invierno de ellos, de piscina corta, se estuvo preparando bastante. Tiene las ganas, todas las ganas de poder asistir. Dijo que él quería participar de estos Juegos y que a diferencia de la última vez, este sí serían sus últimos Juegos. Estos serían sus quintos Juegos Olímpicos si es que logra clasificar. Ahí está por la cuatro Phelps. Junto a Cogner, Benz, Shields, Clark, Callis, Carting y Callis Carr. Estadio repleto de nomaja. Típico país, típica ciudad de natación en los Estados Unidos. Miren por favor la gente y los jueces que están siempre atentos, caminando junto a los nadadores para cerciorarse de que no se cometan faltas, Romina. Exacto. Ellos están revisando que, por ejemplo, que la patada, ahí fue descalificada a uno. Aquí indica la... Bueno, Phelps ganándole por medio segundo a Shields. Va por la cuatro Phelps, marcando claras distancias, aunque Shields quiere hacerle algún tipo de competencia. 100 primeros metros. Va Michael Phelps con su pantaloncillo amarillo que lo diferencia del resto muy nítidamente. Ahí está el parcial, 53-07 para él. Le marca más de un segundo de diferencia a Shields. 2-23 de ventaja, Clark, que va en el tercer lugar. Qué motivo para él. Sabe que esta es la prueba que puede clasificar. Es el momento, no tiene otra opción para poder llegar a sus quintos Juegos Olímpicos. Y va a ser la única que va a... Es la única que va a poder participar. Es la única que podría clasificar hasta el momento y además podría también estar en algunas costas. Ahí va, entonces Michael Phelps, ahí se le acerca, va. Se le acerca a Shields. Se quedó sin piernas. Aún no logra, no logra alcanzarlo, aunque ya la distancia es cada vez menos. Le alcanza a Shields o no, o será para Michael Phelps. Últimos metros. Pareciera que lo de Shields no tiene más fuerza que esto. La amenaza no fue tal. Michael Phelps en el primer lugar. 1 minuto 54 segundos, 84 décimas. Y la clasificación para Río 2016 del más grande de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!